Hola chicos, hola a todos, hola a todos, hoy me voy a preparar peyek kachang, se llama peyek kachang, es la comida para la fiesta, solamente para la fiesta, pero es muy muy longa a hacer, es muy largo a hacer, es un poco complicado, y bueno, vamos a ver cómo hago, y esta la reseña de la familia. Si miren el video, no te olvides, no te olvides, chao. ¡Gracias! Ya, perlukan 250 gram tepung beras, terus 60 gram tepung tapioca, atau kira-kira 2 sendok makan ya, kira-kira muncung gitu, cuma tadi aku timbang, itu 60 gram. Kira-kira muncung. Kira-kira muncung beras, tentu tapioca, tapi kira-kira 2 sendok makan, ternyata yang yang aku lihat di searching di Youtube ya. Oke, kita simak gimana ya, ya. Oke, ya, ya, semoga jadi ya. Ini gak tau berapa tadi, berapa gram, aku 2 gram. Yang jelas, tapi ini berasnya 200 gram. Kalau tadi yang 100 gram, ini aku, aku coba-coba, coba-coba. Ini iso, honorable Juan, cilantro, kemiri, buang putih, sama garam. Ini iso sal, korea, garlic, dairy, leva, et not, ehh. Nanti aku tulis di video, ya. Nanti aku tulis kalau aku temui ini. Kemiri. In Indonesia, we call it kemiri. So, I will. And then, I will mix with the flow. See you. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.